Venimos ya con la parte final del programa de hoy que ha tratado de llevarles a ustedes de la mano en los diferentes aspectos legales que tienen que ver con el certificado de título, el deslinde de una propiedad en particular. Ahora, una vez que ya usted es el dueño de esa propiedad, vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para inscribir esa propiedad en la República Dominicana. ¿Qué usted necesita para ir a registro de título a registrar esa propiedad de ese inmueble que usted ha comprado? Lo primero es que usted va a hacer una solicitud por escrito dirigida al director general de bienes nacionales. Primero tenemos que hablar de bienes nacionales. Se están dando cuenta. Usted va a llevar una copia de cédula del propietario original. Es decir, si usted se la compró a Juan, usted tiene que llevar la foto de la cédula de Juan. Usted tiene que llevar la copia del contrato que usted confirmó con el propietario, que es Juan, y él y usted firmaron juntos. Usted va a llevar la copia del contrato entre el propietario y el Estado Dominicano. ¿Se da cuenta? O sea, Juan, para demostrarle que esa tierra es de él, tiene que enseñarle a usted la copia del contrato que él, el que le está vendiendo, hizo con el gobierno, con el Estado Dominicano. Eso es imprescindible para certificar que él es el dueño de esa tierra y que el gobierno, porque todas las tierras son del gobierno, hasta que se la traspasan a otra persona. Se está dando cuenta. Y también el poder de asignación que, en el caso de que vaya a ser una persona que los represente, tiene que tener un poder consular si vive fuera de la República Dominicana o un poder de asignación si la persona vive aquí, que esté debidamente legalizado y con la copia de la cédula, si no es el propietario el que va a hacer el registro en bienes nacionales. Entonces, ¿qué se necesita para sacar un título de propiedad? Por lo general, el proceso es muy simple, ¿ok? Usted solamente va a llevar esa solicitud de inscripción del título de propiedad, ya usted tiene toda la parte de bienes nacionales, ya usted realizó todo lo que hemos visto hasta ahora, y usted va a ir a registrar ese título de propiedad, llevando una solicitud de inscripción del título, la parte notarial de la escritura pública que ya le habrán dado donde dice que esa es su propiedad, su documento de identidad, y habrá pagado los derechos para el registro del título. Eso es algo simple que se hace sobre la marcha una vez que ya usted es el dueño que viene nacionales, le ha dado esa documentación de que usted es el propietario de ese inmueble. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para transferir una propiedad inmobiliaria en la República Dominicana? Una transferencia inmobiliaria se define como el registro de un bien inmueble a favor de un comprador. Usted compra una propiedad y eso se transfiere a su nombre. Algo muy importante a tener en cuenta cuando usted piensa hacer una transferencia inmobiliaria es que se deben reunir varios requisitos y el más importante de todos es ese contrato de compra-venta en el cual usted y el dueño de la propiedad se pusieron de acuerdo, él para vendérsela y usted para comprarla. Para realizar esa transferencia, esa propiedad debe tener su título y debe cumplir con los requisitos de todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Cuando usted hace esa transferencia de Juan a Pedro, usted tiene que pagar unos impuestos y esos impuestos son el 3% del valor de la venta o del monto de tasación que le hagan las autoridades a esa propiedad que usted ha comprado. En un programa siguiente, yo les voy a hablar más de este tema que tiene que ver con los impuestos que se pagan sobre las propiedades que usted compra o vende. Pero por hoy tenemos que dejarlo ahí. Gracias de corazón por estar con nosotros aquí en País Alviado. Gracias.